¡Suscríbete al canal! Tú no quisiste escuchar, ya no me interesan tus falsas promesas Ahora no quiero verte, ni quiero creer que va a ser diferente, que todo cambió Dices no saber lo que hiciste de malo, y mi error fue creer que estar a tu lado pasaría Ay Dios mío, tan solo eso quería, pronunciaba tu nombre, no me abandones Por más que yo quiera, no me puedo engañar, yo conozco tus pasos, viví tus engaños Aunque sé que hace un tiempo, fuimos tal para cual, por favor no me llames, no me busques jamás Dices no saber lo que hiciste de malo, y mi error fue creer que estar a tu lado pasaría Ay Dios mío, tan solo eso quería, pronunciaba tu nombre, no me abandones jamás Por más que yo quiera, no me puedo engañar, yo conozco tus pasos, viví tus engaños Aunque sé que hace un tiempo, fuimos tal para cual, por favor no me llames, no me busques jamás Dices no saber lo que hiciste de malo, y mi error fue creer que estar a tu lado pasaría Ay Dios mío, tan solo eso quería, pronunciaba tu nombre, no me abandones jamás Ay Dios mío, tan solo eso quería, pronunciaba tu nombre, no me abandones jamás